Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Somos Kali y Laura Tremolaterra y estamos acá porque tenemos una nueva invitación para vos, una nueva invitación de la Fundación OSDE y hoy queremos andar por... Las emociones. Vamos a hablar de tus emociones, de las nuestras y de cómo podemos manejarlas. Adolescentes en la montaña rusa de las emociones. ¿Y qué decís si vemos estas imágenes? A ver. ¿Qué te produce, Laura, estas imágenes? ¿Qué decís? A ver. Ay, a mí me da tanto miedo las montañas rusas, pero veo diversión, veo adrenalina, veo aventura. Yo no me subiría ni loca. No, bueno, pero hay gente que, como yo, dice, no me voy a subir ni loco y después cuando tenés una hija adolescente dice, me quiero subir ahí y vos qué hacés, tenés que acompañarla. Por eso es que una cosa es ver esa montaña rusa que estamos viendo ahí en imágenes y decir, qué lindo, se deben estar divirtiéndolas, deben estar pasando bárbaros, deben estar todos felices. Y otra cosa es subirse a la montaña rusa y vivir esa experiencia de que tus emociones, como en este caso decimos, vayan por esa montaña rusa que es algo completamente distinto. Y en la adolescencia eso es lo que pasa con las emociones. Pareciera que van a una velocidad descontrolada como si estuviéramos sobre una montaña rusa. Pero la idea de esta charla, de este tiempo que vamos a compartir, es tirarte algunas ideas con respecto a las emociones, de dónde vienen, qué podés hacer para sentirte mejor y para que las emociones no te den vuelta a la vida, sino que vos las puedas controlar. Así que le preguntamos a Priscila Medina, psicóloga de nuestro staff, qué son las emociones. A ver, ¿qué dijo? Bueno, ¿qué son las emociones? Las emociones, en primer lugar, son sensaciones intensas, pero de breve duración. Pueden ser la alegría, el miedo, la ira, el asco, la sorpresa. En un solo día podemos experimentar muchas emociones. ¿Bien? Podemos atravesar varias. Entonces, lo importante es poder identificar qué situaciones provocan determinadas emociones. Bueno, súper descriptivo y además muy claro. Muy claro. Y nosotros queremos ampliar un poquito, queremos contarte el origen de la palabra emoción. Vos sabés que la palabra emoción viene del latín que significa emotio. Tiene que ver con movimiento, con impulso. O sea, lo que hacen las emociones es sacarnos del lugar habitual en el que estamos. Es como un impulso, una reacción corta que nos motiva o nos lleva a hacer algo. Exacto. Las emociones no son cuestiones duraderas, sino que son cuestiones del momento. Veo algo que me hace reír y me río. Tiene que ver con una emoción. También veo algo que de repente me aterroriza y me da miedo. Y entonces tiene que ver con otra emoción. ¿Qué pasa en la montaña rusa? En la montaña rusa hay un secreto. Que sí, se puede ver como diversión, como adrenalina. Como qué bueno que están pasando los que están ahí. Pero el tema es que yo no tengo el control de esa montaña rusa. Yo no tengo el control de ese carrito y vos tampoco lo tenés. Es por eso que nuestras caras tienen que ver con las situaciones que vamos viviendo. ¿Y por qué las vamos viviendo? Porque la montaña rusa va por donde tiene que ir. Tal cual. Va por sus vías, por sus carriles y yo no puedo hacer mucho. Porque hay una primera reacción que vos no podés controlar. Que es lo que eso te produjo. Esa reacción instantánea. Y después empezás a procesar esa emoción. Lo empezás a pasar por la razón. Y es ahí donde nosotros te queremos tirar el primer tip. Para ayudarte a cómo manipular, cómo tratar esto de las emociones. Lo más importante y lo que decía Priscila, nuestra psicóloga, es que puedas identificar qué situaciones te disparan esas emociones. Qué es lo que te pone triste, qué es lo que te enoja, qué es lo que te pone alegre. Porque cuando podemos identificar y ponerle nombre a esa situación, vamos a poder distinguir qué es lo que nos produce. Esto me hace acordar muchas veces a las mamás o los papás cuando cambian a sus hijos chiquitos. Que los nenes pueden hablar, pero a veces no pueden identificar qué les pasa. Entonces en invierno, ¿qué hacés? Vos le pones que las medias, que la ropita, el pantalón, una camisa o una remera, un pullover, un buzo, una campera, una bufanda, un gorro. Y por ahí los nenes empiezan a llorar, molestos, incómodos. Y te dicen, y vos le decís, ¿qué es lo que te pasa? Le dices, no, me molesta todo, me molesta la ropa. Le decís, bueno, la ropa, pero qué parte de la ropa, porque tenés mucha ropa. Y entonces le empezás a preguntar, ¿te molesta la campera? ¿Te molesta acá? No, ¿te molesta acá? No, ¿te molesta allá? Y hasta que no das en la tecla, que quizá la media era la que tenía un poco apretada, no te das cuenta de que tenía ese nene o ese bebé al cual están cambiando, están asistiendo. Y como adolescentes muchas veces nos pasa eso, ¿no? Estamos molestos, estamos enojados, es más, estamos furiosos a veces. Muchas veces estamos agresivos o a veces estamos hasta depresivos, tristes, angustiados. Y la pregunta es, ¿qué te pasa? Y la respuesta es, no sé. No sé qué me pasa. Porque muchas veces es eso. Es lo que muchos chicos y chicas, y seguro vos has dicho, le has respondido a amigos, a familia que se preocupan por vos, que te quieren y que te quieren ayudar, y vos no tenés una palabra para describir eso que te pasa. Pero te queremos ayudar a pensar un poco, que podamos juntos identificar cuáles pueden ser esas situaciones en la adolescencia que te disparan las emociones. Pueden ser temas con la familia, generalmente en los años de la adolescencia hay muchos roces con los papás. También pueden ser situaciones que tienen que ver con amigos, con amigas. O sea, vos querías pertenecer y no te dieron lugar, querías integrarte y no encontraste tu lugar. O tu amigo o tu amiga hizo algo que a vos te rompió los esquemas, te partió la cabeza y vos decías, ¿cómo mi amigo o mi amiga pudo haber hecho algo así? También puede ser una persona, puede ser un recuerdo, pueden ser tantas situaciones. También hay algo muy importante que te queremos ayudar a que vos puedas pensar cómo está tu autoestima. Porque la autoestima es algo muy importante en el ser humano y de ahí es donde se originan muchas situaciones. Se puede originar tristeza, se puede originar culpa, enojo con uno mismo, auto excluirse de situaciones por tener una autoestima baja. Entonces, pensá si alguna de estas situaciones puede ser lo que te esté pasando y que genera tus emociones. No desconozcamos que en la adolescencia también hay un cambio hormonal muy importante que genera altibajos y cambios de humor. Que eso lo tenés que saber y muchas veces no lo vas a poder controlar porque es algo físico hasta que se produce la estabilidad. Entonces, hay cuestiones internas del ser humano, de cómo estamos diseñados físicamente, pero también hay cuestiones externas. Y a eso es a lo que queremos apuntar. Las cuestiones externas son las que quizá podemos manejar mejor o entender qué actitud tomar, posicionarnos de qué manera para que eso no nos afecte tanto. Y qué importante es que, como decía Laura, hay cuestiones también que tienen que ver con lo hormonal, con lo fisiológico, con lo químico que nos pasa también. Porque tiene todo que ver con todo. Y esto seguramente lo pueden explicar mucho mejor los profesionales de la salud. Pero Laura, desde su lugar de profesora de inglés, de coordinadora de todo un área, de licenciada en educación, yo desde mi lugar de periodista, de licenciado en periodismo y de investigación, con todo lo que tiene que ver con adolescentes, nos damos cuenta claramente de que muchas veces los adolescentes tienen condiciones donde vos decís bueno, pero si tenés esto, tenés aquello, tenés lo otro, y sin embargo, igual se sienten raros, se sienten mal. Y a veces la respuesta es muy graciosa porque muchas veces te dicen, ¿y qué te pasó? Pintó bajón. Una frase súper científica. Pintó bajón. O sea, simplemente, estoy bajoneado, no tengo mucho que decir. Estoy triste o estoy angustiado. Es más, pintó bajón, ya creo que incluye una gran gama de cosas. O a veces cuando ponemos en el estado, ¿no? O en las historias, mood. Y si hay un solcito, bienvenido. En cambio, si ponemos mood y hay una lluvia o un día oscuro, ya entendemos también qué quiere decir. Por eso es súper importante identificar, decir, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y para eso necesitamos un poco de tiempo. Obviamente, porque no va a salir instantáneamente. En más, no te va a gustar sentarte a pensar e identificar qué es lo que te está pasando. Porque es incómodo, porque molesta, porque me genera aún más malestar. Pero si no lo podemos identificar, no lo vamos a poder solucionar. Siempre los doctores dicen esta frase. La persona que quiere ser sanada, primero tiene que reconocer que tiene un problema. Porque si no, si no reconoces que tenés un problema, no se puede buscar la solución. Entonces, aunque te incomode, aunque te moleste, aunque duela pensar en esas cosas que te ponen mal, es necesario. Por eso te tiramos otro tip. Agarrá un papel. Cuando vos logres identificar, anda escribiendo. ¿Qué es lo que te enoja? ¿Qué es lo que te pone triste? Anda escribiendo y vas a ver que cada vez van a salir más y más y más ideas. Porque como decía Kali recién, necesitamos tiempo. Tiempo para pensar en lo que nos pasa. Tenés que pensar en lo que estás pensando. Eso es muy importante. Identificar qué pensamientos estás teniendo sobre esas situaciones. Porque tus pensamientos tienen una relación directa con tus acciones. Lo que vos pensás te va a llevar a actuar de determinada manera. Entonces, si tus pensamientos están cargados de mucha tristeza, imagínate qué vas a terminar haciendo. Excluyéndote, encerrándote, ensimismándote, quedándote solo, buscando aislarte. Y eso no está bueno. Hay un proverbio muy antiguo que dice que así como el hombre piensa o como la mujer piensa, así es la forma en la que vive. Entonces, súper importante esto que estamos diciendo. Ahora, a mí me pinta el bajón y yo directamente agarro los auriculares, me los pongo y chao. O sea, a mí no me vengas con que escribir, con que nada de eso. Y en realidad, eso tiene que ver con lo que nos pasa. Y cuando hablamos de la montaña rusa de las emociones, esa montaña rusa no tiene un timón, no tiene un volante donde yo digo, bueno, freno la montaña rusa y ya para el miedo o para el bajón o algo por el estilo. Freno la montaña rusa y me bajo. No tenés la posibilidad cuando estás en una montaña rusa, pero sí tenés la posibilidad de elegir transitarla de una manera diferente. Porque cuando uno va a un parque de diversiones, si estamos con esta idea de la montaña rusa, vos tenés montañas rusas que son más complicadas, con muchas más subidas, muchas más bajadas, emociones intensísimas, tanto de susto como de miedo como de adrenalina y cuantas otras más. Y también tenés otras montañas rusas que algunos las llaman como que son más divertidas, porque son para disfrutar, quizás son carruseles que te llevan por un lugar donde vos podés ver un paisaje o podés ver determinado lugar del parque. Y son más un paseo... O las pendientes no son tan... No son tan pronunciadas. Entonces, quizás ese es otro tipo y otra forma de vivir tu adolescencia. Ir por esa montaña rusa tomando el control de las cosas, diciendo a ver qué me pasa, por qué me pasa esto, y en vez de colgarte un par de auriculares con música o con algo para distraerte, en realidad es un poco hacerse cargo de eso que me está pasando. Es hacerme cargo, es decir, a ver, algo me está pasando. Tengo que averiguar qué. Para poder averiguar cómo puedo superarlo, cómo puedo salir de esto. ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque en general nos quedamos con eso, auriculares, o nos metemos en alguna red social, sea la cual sea, o nos subimos a la transmisión. Y nos escondemos ahí. Claro, nos subimos a la transmisión de otro que está diciendo cosas, así me río, cambio de onda, y ahí queda todo. Sí, pero en realidad es una escapatoria que no va a solucionar lo que te está pasando. Y fíjate que vos podés quizás estar de acuerdo o no con nosotros, pero yo te voy a tirar una idea que quizás vos no la tenías en cuenta. Fuimos diseñados con algo que se llama dominio propio. Vos podés controlar tus emociones. No es que estamos a la deriva y las emociones hacen lo que quieren con nosotros. Si bien estamos hechos de emociones, somos pura emoción los seres humanos, y como decía Priscila, nuestra psicóloga, en un día podemos experimentar todas las emociones, pero vos también tenés algo en tu interior que se llama dominio propio. Y vos podés decir, uy, qué raro, no lo sabía, no sabía que podía controlar mis emociones, o eso es imposible para mí, no sé cómo hacerlo. Y es como, ¿cómo se empieza a conversar? Conversando. ¿Cómo se empieza a jugar un deporte? Jugando. ¿Cómo empezás a manejar tus emociones? Cuando estás ahí con la emoción a flor de piel, manejándola, diciendo, yo esto, ¿cómo lo puedo procesar? ¿Cómo me puedo parar ante esta emoción y que no me dé vuelta? Entonces, hay algo que no podemos desconocer, Cali. A ver. Y que es la influencia de las redes sociales sobre nuestra vida. Uy, ¿qué temas? Sabés que estuvimos investigando también un poquito más. Y, como sos adolescente, ¿dónde estás la mayor parte del tiempo? ¿Dónde diríamos que es tu planeta? Recién lo agarré, recién lo agarré el celular, ni lo toqué. Y los adolescentes están ahí, vos estás ahí en las redes sociales. Ojo, nosotros como adultos también. Pero, de alguna manera, los adultos tenemos otras herramientas para manejar ciertas cosas. Pero, en vos, adolescente, las redes sociales producen ciertas cosas, modelan tu pensamiento, afectan tus emociones. Y, ¿sabés que hay algo, Cali, que descubrimos que se llama FOMO? FOMO. FOMO, que son siglas, es una sigla que en inglés significa Fear of Missing Out. Quiere decir, ese malestar que me provoca el miedo a quedar afuera de lo que otros están haciendo. Lo que yo veo en las redes sociales. ¿Qué tal está disfrutando esto? ¿Qué tal está allá? Uy, que mi grupo de amigos se fue a un lugar y no me invitaron o no me dijeron nada. Es ese miedo a quedar afuera de algo. Muy bien. Y este es un informe médico de los psicólogos colegiados de Barcelona que en su página web tienen una descripción muy interesante de esto. El miedo al quedar afuera, el miedo a perderme la fiesta. El miedo a no estar ahí donde el resto está. Y muchas veces nos pasa y que tenemos que, en ese caso, hacernos cargo de decir, a ver, ¿puedo estar en todos lados a la vez? No. Es imposible. Bueno, entonces, ahí es donde tengo que empezar esa tarea de autoconocimiento. Esa tarea de autoindagación. Es preguntarme, ¿qué me gusta? ¿Qué quiero? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis ideales? Vos fíjate que hay muchos chicos que les gusta la música y sabemos que la música, si bien cualquiera de nosotros puede agarrar un palito y algo y tocar, o agarrar una guitarra y aprender a tocar de oído o cosas por el estilo, cuando uno quiere dedicarse a la música o profesionalizarse en la música, sea con un instrumento o sea con la voz como tu instrumento, lleva muchísimas horas. Lleva muchísimas horas de práctica, de estudio, de concentración, de hacer cosas que a veces uno dice vocalizar. ¿Vocalizar? ¿Qué es vocalizar? Y es decir todas las vocales en distintas tonalidades y uno dice, eso es aburridísimo. Y las personas que se dedican a esto están por horas haciéndolo. Y uno podría decir, bueno, pero yo podría estar en el lago con mis amigos, podría estar en el club jugando, podría estar en una plaza, podría estar en un shopping. Y sin embargo esas personas eligen estar encerradas en una habitación vocalizando. Yo en primera instancia puedo decir, qué aburrido, pobre, mira cómo está viviendo su vida. Pero en realidad no tiene que ver con lo que yo opine, sino que tienen que ver con sus objetivos, sus ideales, lo que quiere alcanzar. Y eso es lo que lo mueve o la mueve a hacer determinadas cosas que el resto quizá no haría. Por eso es importante también remarcar este concepto cuando viene el FOMO a nuestra cabeza que es esto del miedo a quedar afuera de algo. Es decir, pero yo quiero estar ahí. Claro. Yo quiero realmente estar ahí. ¿Cuáles son mis ideales? Y muchas veces, ¿sabes qué pasa? Que tenemos este miedo a quedar afuera de algo porque no tenemos claro qué es ese algo que queremos hacer nosotros. O qué es ese algo que queremos ser nosotros. Entonces cuando yo no sé dónde voy, hay un dicho que dice, no sabes nunca si llegaste o no. El que no sabe dónde va, no sabe cuándo llega. Es por eso que tenés que saber a dónde vas en este aspecto. Y también tenés que saber esto de que todo el tiempo que vos dediques a estar en las redes sociales mirando la vida de los demás, te vas a estar perdiendo de invertir en tu vida y como decía Kali, en delinear, establecer qué es lo que vos querés para tu vida. Cuál es el objetivo, qué es lo que te apasiona, qué es lo que disfrutás vos hacer. Para que después vos también lo puedas poner en tus redes sociales. Pero tené en cuenta esto, que las redes sociales tienen una fuerte influencia en tus pensamientos y en tus emociones. Entonces, si vos también podés detenerte a pensar un ratito, cuántas horas pasás por día en las redes sociales, vas a poder también identificar si ese tiempo mirando lo que estás mirando dispara situaciones en tu vida que están produciendo las emociones que no querés tener. Así que es muy importante que pienses en esto y te lo traemos también para ayudarte. Bajo ningún punto de vista estamos diciendo que las redes sociales son netamente malas. No, no, no. Las redes sociales de hecho te pueden motivar, te pueden inspirar, te pueden alentar, te pueden pensar en alguna nueva profesión, idea, actividad que vos no la tenías pensada, ni siquiera sabías que existía y podés empezar a indagar por ahí a ver qué es lo que te gusta. Pero el punto es cuando yo con el dedito le doy, le doy, le doy, le doy y no llego a ningún lado, no emprendo nada nuevo, no hay nada que me inspire y simplemente estoy siendo un espectador de la vida de los demás. O sea, es que hay una importante, muy interesante anécdota que dice que en el África, cada mañana se levanta un león sabiendo que tiene que correr tan fuerte como para atrapar a una gacela y comérsela para que sea su almuerzo, lamentablemente esto es así. Pero cada mañana también se levanta una gacela sabiendo que tiene que correr más rápido que el león porque si no va a ser su almuerzo o su cena. Entonces qué importante que es que seas gacela o seas león, la vida te encuentre levantándote y corriendo por lo menos para tener una motivación de decir, esté donde esté, me haya tocado lo que me haya tocado. La vida repartió cartas y estas cartas no me gustan, hay otra gente que tiene unas cartas mejores. Bueno, pero vos tenés las cartas que tenés y con esas que tenés las tenés que jugar y tenés que tener la actitud de saber que todo puede funcionar bien. Porque lo que generalmente pensamos es, ¿y si me va mal? Y yo te pregunto hoy, ¿y si te va bien? Claro, sí, sí, sí. Y si vos que nos estás escuchando estás quizás ya terminando el secundario y estás a punto de pasar a la otra instancia, a la instancia universitaria y no sabés qué hacer con tu vida, no tenés una idea clara para si estudiar, si trabajar, qué hacer, qué querés lograr. Esa es otra situación que podemos identificar que está disparando emociones negativas. A los chicos y las chicas que están en sus 17, 18 años a punto de arrancar esa otra etapa de su vida, también esto si no lo tenés claro, si no te detenés a pensar cuál es tu propósito, cuáles son tus talentos, cuáles son esas cosas que te gustan, porque son un indicativo, son una pista de eso que vos vas a hacer en la vida. Si vos no te detenés a pensar, eso también puede generar emociones de una montaña rusa incontrolable y tomar cualquier camino equivocado y que te aleje de tu propósito. Tenés que tener en claro que vos, como ser humano, como persona, tenés un propósito y tenés que tomarte el tiempo de encontrarlo. Vos sabés que tengo una experiencia que me pasó a mí en la montaña rusa. Yo nunca pensé que me iba a subir a una montaña rusa hasta que mi hija me dijo papá yo me quiero subir a la montaña rusa. Y entonces yo la miré a Laura y me dijo... Y yo les dije, ni loca me subo. Exactamente. Entonces mis hijos eran más chicos y la más grande era la que se quería subir, la adolescente. Y dije, bueno, voy a tener que ir. Sinceramente nunca pensé estar en esa situación y aquellos que dicen hay que probarlo porque seguramente lo vas a disfrutar, les quiero decir que no lo disfruté. Lo sufrí tremendamente, pero acompañé a mi hija. Pero esto que decía Laura de cuando vos pasás de la etapa del secundario, por ejemplo, a la universidad, al tiempo universitario, yo me asimilo a la montaña rusa. Porque la montaña rusa a la cual fuimos, tal cual algunas cosas que veíamos en el video del inicio, en un momento tenías un ascenso a 90 grados. Era un ascenso a 90 grados. Entonces vos prácticamente estabas acostado en la montaña rusa, veías el cielo y el carrito iba lento porque iba subiendo, traccionando muy de a poco, iba lento. Entonces era como un tiempo de decir, qué bueno, estoy tranquilo, respiro profundo, voy llegando a la cima, voy llegando a donde quiero ir, quinto año, por ejemplo, pero después no durás un segundo arriba cuando el carro baja a 90 grados. Entonces vos ahí pensás, wow, y esta es la crisis de la que hablaba Laura, qué me va a pasar y ahora qué va a suceder. Y ahora y si le erro y si me equivoco y si no es la carrera y si no funciona. Bueno, obviamente hay ayuda de psicopedagogos que pueden ayudarte, profesionales en el tema que tienen que ver con qué siento, qué me pasa, qué pienso, pero a la vez tenés como una fuente primaria tu familia, la gente que te conoce, la gente que está a tu alrededor. Viste esa abuela que te dice, pero si vos sos bueno para esto, pero si vos naciste haciendo esto o aquella otra cosa. Y por ahí, ¿por qué no? Porque todos tenemos una semilla de pasión sembrada en nuestro corazón. Y a veces hay que encontrar esa semilla, porque cuando la encontremos y la podamos regar de manera adecuada, es cuando va a dar el fruto que estamos esperando. Así que tenés la ayuda de expertos en el tema de profesionales, pero en vos también hay algunas herramientas que podés poner en acción para ayudarte a vos mismo. Lo primero es que vos puedas pedir ayuda. No te calles, no te guardes lo que te está pasando, porque mientras vos te calles, la presión va a ser hacia adentro y puede ser que llegue un momento que explotes. Y no es algo que vos quisieras vivir, ni tampoco las personas que te aman y que están a tu alrededor. Así que con tiempo podés pedir ayuda para contar lo que te pasa. Y si dentro de tu familia, de tu entorno, no encontrás a nadie, podés encontrar personas de referencia, adultos, quizá un preceptor, quizá un profe, o la mamá o el papá de algún amigo tuyo, algún tío. Bueno, vos sabrás qué personas tenés en tu entorno, pero no te calles. Buscá ayuda. Y qué importante es cuando decimos buscar ayuda. ¿Y qué digo al que le estoy pidiendo ayuda? ¿Qué le puedo decir? Y por ejemplo, este proceso de identificar el que me pasa, lo podemos empezar con preguntas, preguntándome cosas, ¿no? O preguntándome a ver cuáles son las palabras que peor me pegan. ¿Cuáles son las palabras más feas o las que no me gusta escuchar? O como decíamos cuando estoy en las redes sociales, ¿qué es lo que veo que me produce algo negativo? Ajá, exacto. Entonces, vas identificando. Por eso tu primera hoja va a ser unos palotes, ¿no? Me pasa esto cuando veo videos de gatitos que están pasándola mal. O no me gusta cuando veo sufrir a las personas. Cuando hay un accidente, me voy porque tal cosa. Entonces, evidentemente, la exposición a cosas de ese estilo, a vos te provoca una situación que no te va a gustar y que te va a generar una emoción que va a ser muy negativa para vos. Entonces, lo bueno es poder decir, bueno, antes de pasar por esto, voy a armarme de esas cosas que necesito para poder enfrentarlo. O bien, voy a evitar una situación que no es necesaria, no es imprescindible que yo atraviese. Ahora, si vos me decís, no, yo tengo miedo a los exámenes, a un examen oral, a un examen, a pasar al pizarrón, a que el profesor en la facu me diga, a ver, vos, ¿qué dije? Eso me da terror. Bueno, te quiero contar que esa es una emoción y una situación en la cual no vas a poder evitar. Lo que sí tenés que tener es la armadura correcta para decir, esto lo voy a enfrentar. Y te vas a dar cuenta que después de la primera vez que lo enfrentaste y que tuviste tus primeros golpes o sentiste las primeras flechas ahí y que no pudieron hacer mucho porque vos venías con la armadura correcta, después te vas a dar cuenta, pero no era tan grande el monstruo. Yo antes lo veía más grande y ahora esto parece que se achicó un poco. Y se achicó un poco porque creció tu actitud y porque creció tu fortaleza al ganar esas primeras pequeñas batallas. Por eso la importancia de pedir ayuda ahora, de decir las cosas ahora, tengas 12, tengas 13, tengas 14 años, así seas más chiquito o así seas más grande, hay que pedir ayuda. Para pedir ayuda no hay edad. Y también podés identificar, como decíamos, qué palabras te impulsan, qué palabras te hacen bien o qué palabras te hacen retroceder, qué palabras, qué frases te hacen hundir. Eso es muy importante porque todos como seres humanos necesitamos frases, palabras que nos afirmen, que nos hagan más sólidos, que nos consoliden para poder seguir avanzando. Y vos también, vos como adolescente las necesitas más que nunca. Así que pensá, pensá en lo que estás escuchando, en quiénes estás escuchando, quiénes son o qué son la fuente de tu información o la fuente de la que tu corazón y tu mente se llenan. Porque tenés que tener cuidado porque van a haber cosas, palabras, frases, información que te va a impulsar o que te va a hacer retroceder. Y por último, para ir terminando ya, recordarte de que vos podés controlar tus emociones. Hay un dominio propio. Tenés la capacidad del dominio propio de decir, yo me voy a parar. Quizá la primera vez metiste la pata, no lo pudiste controlar. Pero ya estás preparado para la segunda. Y te decís, la próxima vez que me pase esto, no voy a reaccionar de la misma manera. Voy a hacer esto y esto. Y ¿sabes por qué te decimos que es muy importante? Porque hay una relación muy directa entre las emociones y tus decisiones y acciones. Porque como decíamos, la palabra emoción viene de un impulso, de un movimiento. Pero es como un impulso que tiene un corto plazo y que te puede mover a hacer algo que después deje una consecuencia que no se puede borrar. Y es por eso que a veces los papás y las mamás y los abuelos y las abuelas nos dicen, pensá bien lo que vas a hacer. Porque la emoción es ese impulso corto, breve y se termina. Pero ¿qué pasa con lo que hiciste con ese impulso? Muchas veces deja marca, deja consecuencias en tu vida que son o difíciles de borrar o no se pueden borrar. ¿Vos sabés que mi papá me decía cuando yo era chico? Si vos te enojas y tirás una piedra a un vidrio, una vez que esa piedra salió de tu mano, vos no podés hacer nada por agarrar esa piedra y que no pase la consecuencia lógica y obvia de agarrar y tirar una piedra contra un vidrio. Pero si lo que podés hacer es elegir no tirarla. Y yo creo que el dominio propio tiene que ver con esto, con elegir no tirar la piedra, con elegir esperar un segundo más, con elegir descansar un minuto y pensar, retomar el cauce y retomar el timón de esa montaña rusa que aunque no tenga voces lo tenés que poner. Y vos decís, esta montaña rusa no tiene timón pero tiene un freno. Y yo lo voy a ir frenando y voy a temperar y amortiguar esas emociones. Por supuesto que hay profesionales, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay gente que te puede ayudar a nivel profesional. Pero hay una gran y primer tarea que tenés que hacer vos, que no se la podés dejar a otro. Porque es como que yo diga, ah, yo esto no lo puedo manejar, Laura se te cargo. No, son mis emociones, son mis deseos, son mis impulsos. Yo los tengo que poder controlar. Cuando yo no lo puedo controlar, entonces estoy terciarizando, se lo estoy dando a otro el timón de mi vida. Y ese otro no tiene por qué ser responsable de lo que yo mismo debo controlar como persona. Por eso es importante, estás en una edad preciosa. La edad de la adolescencia es una edad para equivocarse y es una edad para aprender. Porque si no me equivoco, no aprendo. No te va a salir todo perfecto. Al contrario, probablemente te salga todo mal. Bueno, ¿sabes lo que dijo Manu Ginóbili, un deportista conocido por muchos de los que estamos acá? Él dijo, yo prefiero las derrotas antes que las victorias. Porque si en la vida todo fuera victoria, nunca te estarías replanteando qué hice para conseguir esa victoria. Pero cuando en la vida tenemos derrotas, nos empezamos a preguntar, ¿qué pasó que perdí? Y qué importante es tener esto en cuenta. ¿Qué pasó que perdí? ¿Qué pasó que me salió mal? ¿Qué pasó que esto no funcionó? Cuando lo pensás de esa forma, las cosas empiezan a cambiar en tu vida porque empezás a aprender aún de los fracasos. Que fracasos tenemos todos. Y es importante aprender de ellos. Así que esperamos que esta conversación sobre las emociones te haya servido, te sea útil. Te vamos a dejar nuestras redes sociales por si querés ponerte en contacto con nosotros. Te podemos ayudar, te podemos dar un consejo, te podemos escuchar. Así es, te agradecemos muchísimo por estar ahí y esperamos que esta montaña rusa de emociones para vos sea un momento de diversión, de esparcimiento, un momento donde la vas a pasar bien y no donde vas a pasar sufriéndola todo el tiempo. Acordate lo importante que es recordar que tenés un propósito, que hay una semilla de pasión sembrada en tu corazón y que lo que tenés que hacer es encontrarla, cuidarla, regarla, ponerle buena tierra y muy pronto vas a ver un gran fruto en eso. Muchísimas gracias por habernos invitado y gracias por prestarnos tu atención este tiempo. Chau chau. Nos vemos. Nos vemos.